Para este 2019, dos serán los dedicados de la edición 31 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó, uno de ellos, Don Egidio Padilla. Me halaga muchísimo y siento que es una expresión de comunión entre todos, ¿verdad? Por lo que cada uno va realizando en la comunidad, en bien de los miembros de la comunidad. Me siento sumamente halagado y doy gracias a Dios y a las personas que han decidido esta actividad, haciéndome gala de eso. Y el otro será Don Gonzalo Garita, quien hasta hace pocos meses fue el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas. Una sorpresa para mí, yo no lo esperaba. Me han dedicado la carrera supuestamente por años de trabajo que uno tiene sobre la comunidad, pero yo considero que uno siempre cuando trabaja, trabaja porque necesita trabajar por la comunidad, verla crecer, verla superarse. La carrera Chirripó será el próximo 23 de febrero y usted la vivirá con nosotros aquí en Televisora del Sur, Canal 14.